Son estas imágenes para la historia, corresponden a la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno salvadoreño, punto final para una guerra civil que ha durado 12 largos años y que se ha llevado por delante la vida de más de 75.000 salvadoreñas. Ahora, este pequeño país centroamericano, llamado también cariñosamente el Pulgarcito de América, se tendrá que ir acostumbrando a vivir en paz. Le queda por delante una dura tarea, la de la reconstrucción nacional, una reconstrucción que habrá de ir paralela a la del fortalecimiento de su sistema democrático. Junto a ello, los salvadoreños tendrán que aprender a restañar viejas y dolorosas heridas en un importante esfuerzo de reconciliación. La guerrilla abandonará las montañas y el gobierno reducirá a la mitad los efectivos de su ejército, desmantelando también a los temibles escuadrones de la muerte que acabaron con la vida de miles de salvadoreños, entre ellos la de un buen número de españoles. Ustedes recordarán, sin ir más lejos, el asesinato hace aproximadamente dos años de un grupo de jesuitas entre los que se encontraba el entonces rector de la Universidad de El Salvador, Ignacio Ellacuría. Pues bien, en nuestro primer reportaje le vamos a acercar a la realidad de la que vive hoy el pueblo salvadoreño, con una paz recién estrenada y un futuro esperazador, aunque algo incierto. Prepara tu bandera azul y blanco, suena la bocina de tu auto, enciende una vela en tu casa y acompaña al tañir de las campanas, que en una alborada jubilosa, anunciarán un nuevo amanecer para nuestro país. Ahora cada salvadoreño será un obrero en la reconstrucción, trabajando unidos en paz y armonía, porque el único ganador es El Salvador. En el barrio de La Chacra, uno de los más pobres de San Salvador, viven unas 35.000 personas. La mayoría llegó del campo huyendo de la guerra. Este éxodo masivo provocado por las bombas ha hecho que la capital de El Salvador supere el millón de habitantes. Estas personas cambiaron la pobreza de la agricultura por la miseria del suburbio. Más de un 50% de paro, más de un 65% de analfabetismo. Familias con 12 hijos en una sola habitación. Alcoholismo, insalubridad. El acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla no soluciona sus déficits de vida, pero proporciona tranquilidad. Es el punto de partida. Yo creo que el pueblo ha ido ganando unos espacios a través de sangre, de sufrimiento, de muerte. Las mujeres han cumplido en estos años un papel muy importante, pero las ansias y el deseo de la paz era tan grande que cuando ya se ha dicho que se ha firmado la gente, salió a brincar, a bailar. Yo que soy de Pamplona, me decían algunos alemanes que estaban por aquí que parecían los sanfermines de Pamplona. Pero más alegres todavía. Jesuitas y monjas intentan suplir en la medida de lo posible las carencias del barrio, donde no hay servicios públicos ni de educación ni de salud. Pero por el momento la mayoría no piensa en volver a sus pueblos. Desconfían de la extrema derecha, los temibles escuadrones de la muerte. Mis hijos no vuelven, ni yo puedo volver. Es por eso porque mis hijos ya son hombres. Ellos fueron capturados muy pequeños. Ahora ya son hombres y tengo temor de que me les hagan o ellos van a hacer. Con mi madre y mi casa hemos platicado que al firmarse el cese de fuego o la paz, que ahorita se dice, que si nosotros regresaríamos a la casa, pues nosotros le decimos que no, porque ya nos ambientamos a la vida de San Salvador. Pero ella dice que sí, porque se recuerda cuando también en aquel tiempo, cuando ella vivía en el campo, cómo se trabaja en el campo, pues le gusta la crianza de gallinas. Sínda y su marido, Herminio, viven al norte de El Salvador, en las montañas controladas por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Solo les quedan dos hijos. Los otros siete, guerrilleros, han ido muriendo en combate. La casa que ocupan no es suya. La encontraron vacía. Como ellos, unos dos millones de salvadoreños, más de la tercera parte del país, viven desplazados. No dormíamos, porque en la noche era de caminar y caminar, cuando nos íbamos lejos. Y cuando nos quedábamos cerca, pues sí, peligrando que nos fueran allá. Porque los aviones pasaban así, había una que le decíamos a Tavispita, que pasaba así, del suelo, como que haciéndole así a los montes, para hallar la gente. Díganos, ¿qué le pasó a su casa? ¿Dónde vivían ustedes? La casa que vivía, vivíamos nosotros, la quemaron, sin sacar nada de la casa. La casa quedó con la puerta cerrada y le venimos a hallar quemada cuando regresamos. En las zonas controladas por el Frente Faragundo Martí se han quedado mayoritariamente los familiares y simpatizantes de los guerrilleros. Se trata de comunidades organizadas con un sistema mixto de propiedad privada y comunal. Han adjudicado una parcela a cada familia y entre todos trabajan la tierra de la comunidad para mantener a viejos, huérfanos y heridos. Los acuerdos de paz garantizan la propiedad a los actuales habitantes de las zonas de la guerrilla, pero se teme un retorno masivo de los antiguos propietarios, muchos de ellos también simples campesinos, a los que alguien deberá indemnizar o recolocar. Vemos que si viene una persona y él dice, bueno, yo soy dueño de esta casa y de este terreno, tenemos que investigarle, pues, que presente documentos que le acrediten o le aseguren que es de él. Entonces, allí, bueno, él tiene todo el derecho a reconocer su propiedad privada. Entonces, pero no va a sacar a la persona, según nosotros, de esa vivienda y la va a tirar a la calle. Las familias acomodadas y de clase media de San Salvador han transformado sus casas en auténticos búnkers, con muros, rejas, alambradas y vigilancia armada. En 1981, la guerrilla lanzó una gran ofensiva contra la capital y consiguió ocupar durante muchos días los barrios altos. Desde entonces, la ciudad solo ha notado la guerra en los cortes de suministro eléctrico provocados por los sabotajes. El escenario bélico ha estado durante 12 años, en las montañas. 150 observadores de las Naciones Unidas se han ocupado desde septiembre de verificar sobre el terreno que se respetan los derechos humanos. Entre ellos hay cuatro militares, cinco policías y cuatro guardias civiles españoles. ¿Cómo? Pero salga, no le dé miedo. Venga, venga, pa' aquí. El teniente coronel Figueiras comprueba una denuncia presentada por una señora de 72 años, quien asegura haber recibido un tiro disparado desde lejos por unos soldados. Hasta que no se aplique el alto fuego, la misión de las Naciones Unidas se limita a los efectos de la guerra en la población civil. Pero su presencia ha hecho disminuir las denuncias en un 80%, a pesar de que la semana pasada todavía se producían enfrentamientos. Después que se encuentran en esas zonas de paso que son, el FNN las considera suyas y el ejército quiere pasar y demostrar que es una zona transitable, pues cuando se encuentra no hay ni abrazos ni saludas, hay tiros. Y consecuencia de esos tiros, lo más desgraciado de todo es que hay muerte siempre. No habrá más muertos entre los soldados reclutados a la fuerza. Pronto podrán volver a casa porque el ejército quedará reducido a la mitad. Además, se depurará a todos los militares implicados en violaciones de los derechos humanos. Esto suponiendo que los elementos más radicales, acostumbrados a controlar igualmente política y economía, acepten que el enemigo de hoy tenga cuotas de poder mañana. En la Fuerza Armada los límites son, digamos, entre país y país. De ahí más límites no hay, porque en la constitución política solo hay un ejército y no puede haber dos. Y nosotros no tenemos límites para patrullar. O sea que el deber de nosotros es mantener la seguridad en todo el territorio. Vestidos con uniformes cogidos al ejército, los guerrilleros han vivido con calma la cuenta atrás de la paz. Esta es la unidad más avanzada del FMLN en la Sierra de Guazapa, en el centro del país. Hace dos años llegaron a la capital, andando solos siete horas. Después del alto del fuego se concentrarán en uno de los quince lugares acordados y entregarán las armas a los observadores de la ONU, pero no perderán todo el control de la zona. No podemos en ningún momento permitir de que venga el gobierno y desaloje a nuestra gente. No, si es por lo que se ha luchado. Entonces esa tierra tiene que ser para la gente que aquí está. Y para los otros que no están, que pueden venir, pero que son trabajadores. Los guerrilleros se incorporarán a la vida civil en tres frentes. Unos ingresarán en la nueva Policía Nacional Civil, que sustituirá a las actuales policías bajo jurisdicción militar. Otros serán activistas en el partido político que creará el FMLN. Y otros trabajarán en sus antiguos o nuevos oficios. El frente decidirá en qué puesto será más útil cada uno de los comandantes y orientará el futuro de los demás guerrilleros. A pesar de que tengo un tiempo de andar en esta cosa, tengo dos hijos y mis compañeros. Bueno, yo pienso que ellos están fuera del país. Y en la medida que las condiciones acá vayan bajando, como nosotros decimos que el agua vaya bajando, yo personalmente pienso que regrese mi familia y... Considero que dedicarme a cultivar la tierra así como tal, que ya sería estar retrocediendo. Retrocediendo en el sentido porque considero que pueda aportar más para esta sociedad en otros terrenos. Y me gustaría prepararme mejor, que es estudiar si es posible, para aportar más a esta sociedad. Yo iría donde me ordenaran que esté. O sea, creo que estoy en capacidad de estar donde la dirección me envíe. ¿Cómo me voy a poner a tener un hijo yo que no me puedo cuidar ni yo solita? Menos cómo lo voy a crear. Entonces, pues sí, estoy dispuesta a meterme en ese rollo serio. Cuando yo sienta pues que ya soy capaz. Ahorita no. Bueno, me iría a la plaga, colgaría la maca, una mojada. Empecé con una cervecita. Sí. Lo que más que todo ha sido olvidarse un poco de todo lo que es el mundo, un rato por lo menos. A los guerrilleros más jóvenes les gustaría integrarse en la Policía Nacional Civil, pero la gran mayoría no tienen ni de lejos los nueve años de escolarización exigidos. Esta es la mayor preocupación interna del Frente Farabundo Martí, preparar el futuro de jóvenes y adolescentes muy hábiles con las armas y acostumbrados a matar. Este domingo hay partido de fútbol. El equipo de la guerrilla, los Tigres de Guazapa, juega contra los chicos del pueblo. Muchos de los actuales guerrilleros empezaron haciendo de mensajeros a los 11 o 12 años y han terminado combatiendo, atraídos por la aureola que da el uniforme, el arma y el riesgo. Después de casi 12 años de guerra, celebrarán la firma de la paz jugando contra un equipo del ejército. ¡Gracias!